Su nombre es Ania, nació de un experimento, 007 era su nombre secreto Pero un día se escapó de esta organización, por las calles camino en un orfanato acabó Siempre despreciada y marginada de todo lugar, porque ella tiene una extraña habilidad El poder de leer la mente de los demás, poder que ya nunca debe de revelar Pero de pronto algo pasó, un hombre la adoptó, su nombre era Lloyd y su vida cambió Ella es una mini espía, ella es una mini espía, mente no te servirá porque ella lo sabrá Ella es una mini espía, ella es una mini espía, mente no te servirá porque ella lo sabrá De pronto llegaría George a la ecuación, una mujer asesina fingiendo solo un rol Y con sus habilidades, Ania se enteró que su padre era un espía y tenía una misión La operación strings, la misión por la paz, pues Ania debe ir a Eden para ayudar Con el objetivo de acercarse a Damian, después ser amigos para ir a su casa Pero todo salió fatal desde el primer día, pues su super puño a Ania menor le daría Una enemistad entre ambos surgiría y con Starlight Ania todo se complicaría después Como premio por la medalla estelar, ella pidió adoptar, un perro tenía un plan Ella es una mini espía, ella es una mini espía, mente no te servirá porque ella lo sabrá Ella es una mini espía, ella es una mini espía, mente no te servirá porque ella lo sabrá Y llegaría el día para ir a buscar a su nuevo compañero para el hogar De pronto se cruzaría con un perro un tanto peculiar, que aparentemente también tenía un poder especial Así que ella fue corriendo para poder alcanzarlo, pero estaba enterna la guarida de gente mala Donde rápido fue capturada, para que el perrito fue en su ayuda Salieron corriendo, no había duda, la situación se tornaba oscura Puede evitar que esto ocurra Y rápido empezó la misión, y se erició hacia el reloj Para evitar la explosión, y se cambió ese destino atroz Con un mensaje en la puerta, ella evitó que la abrieran Así fue como el destino cambió, salvando a todos con su misión Ella es una mini espía, ella es una mini espía, mente no te servirá porque ella lo sabrá Ella es una mini espía, ella es una mini espía, mente no te servirá porque ella lo sabrá Ella es una mini espía, ella es una mini espía, mente no te servirá porque ella lo sabrá Ella es una mini espía, ella es una mini espía, mente no te servirá porque ella lo sabrá Ella es una mini espía, ella es una mini espía, miente No te servirá porque ella lo sabrá Ella es una mini espía, ella es una mini espía, miente No te servirá porque ella lo sabrá Ella es una mini espía, ella es una mini espía, miente No te servirá porque ella lo sabrá